Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a MMA en Multimedios Deportes en este día que es muy especial, año nuevo, feliz año 2017, les deseamos a todos ustedes y que se la hayan pasado muy bien en compañía de su familia y de sus seres queridos. Un año donde sobre todo lo que va a abundar son los propósitos, pero esperemos que lo que más abunde sea la salud. Les presento a mi compañero Víctor, feliz año, bienvenido. Feliz año, zorro, feliz año a toda la gente, un gran abrazo para todos, esperemos que este año sea lo mejor para todos ustedes y que sigan disfrutando de las artes marciales mixtas y claro, de nuestro programa de MMA en Multimedios. Que bueno, zorro, ¿qué pasó anoche? Pero antes de esto quiero aprovechar Víctor porque hoy, día primero de este año, de este año 2017, año nuevo, cumpleaños de mi mamá Víctor. Entonces, le quiero mandar una felicitación muy grande a mi mamá que te puedo decir que se está peleando el lugar número uno, mi mamá de fan número uno de tu servidor Víctor. Se lo está peleando obviamente con mi esposa porque las dos se autoproclaman la fan número uno y pues bueno, ya por lo menos tengo dos fans, Víctor. Excelente. Que viene siendo una porque se están peleando por el lugar uno, o sea, no tengo un segundo fan. Muchas felicidades para tu mamá. Pero pues le quiero desear a mi mamá que cumpla muchísimos años más y darle gracias pues a Dios, Víctor, porque está con mucha salud mi mamá y pues ahí vamos a visitarla seguido. Y cuando vamos, pues ahí están los guisos, Víctor, de tu mamá que pueden faltar esperando aquí al cachorro, Víctor. Soy el menor de mis hermanos, entonces me tiene que seguir consintiendo, ¿no, Víctor? Entonces, mamá, te quiero mucho, te mando muchos besos, abrazos. Me hubiera gustado ahorita estar ahí en la casa, pero tuve que venir a trabajar. Muchas felicidades, mamá, y que siga cumpliendo muchos años más.